Muy buenas amigos de Gente RD, yo soy Eva Luna y nos encontramos aquí en la zona colonial en la Feria del Libro, haciendo un recorrido. Acompáñennos. La venta ha estado regular y nada, nos sentimos bien aquí en este nuevo cambio que ha realizado el Ministerio de Cultura. Como pueden ver, aquí funciona la Embajada Francesa y tenemos aquí una exposición en honor a la escritora guyanés, Mari Conde. La Feria en la zona colonial tiene más trascendencia por los museos y las otras áreas. Opino que el cambio aquí a la zona colonial se ve interesante, así vienen más personas y es más amplio, las personas pueden caminar, los turistas vienen y el conocimiento educativo también queda por lo alto. Podemos disfrutar los museos, las diferentes actividades, la peatonal muy bien. Creo que tiene éxito aquí en la ciudad colonial. Bueno gente, ya hemos llegado al final del set recorrido. Yo soy Eva Luna, esto es Gente RD y espero que les haya encantado. Hasta la próxima parte. Gente RD punto com. Viva expresión de Dominicaridad.